La pirámide, elemento más icónico del paisaje arqueológico mexicano, y pieza clave en la construcción del imaginario de nuestra identidad, es la protagonista, por vez primera, de una magna exposición que muestra su diversidad, y cómo este elemento arquitectónico ha sido incorporado al pensamiento de culturas pasadas y presentes. Pirámides, Montañas Sagradas En la inauguración de la exposición estuvieron el director general de INAH, Diego Prieto Hernández, el coordinador nacional de museos y exposiciones del Instituto, José Enrique Ortiz Lanz, el director del Centro INAH-Yucatán, Eduardo López Calzada, la directora del recinto museístico, Giovanna Jaspersen, así como los titulares de Cultura Estatal y Local, Erika Milé Corona e Irving Berlín Villafaña, respectivamente. Organizada por la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH y el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón, la exposición, la primera en su tipo, es un recorrido por México a través de sus pirámides y representaciones. Es realizada con el apoyo de más 40 acervos de 23 museos del país, entre los que destacan el Nacional de Antropología, el Templo Mayor, la Zona Arqueológica de Teotihuacán, el Zomaya, el Nacional de la Estampa y el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. A través de cinco ejes temáticos, la exhibición narra las características más sobresalientes de la forma y fondo de estas emblemáticas construcciones, su relación con la naturaleza y el cosmos, así como su presencia en el mundo de las artes y el entretenimiento. Una vasta diversidad de piezas y maquetas dialogan entre el pasado y el presente para ofrecer un recorrido por las diferentes dimensiones del conocimiento en torno a la pirámide que, por primera vez, se compila para su difusión más allá de los foros especializados o de investigación, con el objetivo de acercar esta información fundamental al público en general, y que ésta coadyuve en el reconocimiento identitario de los mexicanos. Así, en el montaje que ocupan las dos plantas del edificio, se pueden apreciar piezas como las de la ofrenda del Proyecto Arqueológico Manatí, con más de 3.000 años de antigüedad, maquetas como las provenientes del Occidente de México Preclásico, 1200-100A. C. Guión, que revelan las entrañas de las pirámides, elementos arquitectónicos, como un dintel procedente de Chiapas que data del Período Clásico Tardío, 650-900D. C. Y decorativos de diferentes zonas arqueológicas del país, como la urna con forma de placuache, proveniente de Oaxaca, del Clásico Tardío, 650-900D. C., entre otras. C. Así mismo, en un interesante diálogo museográfico, también se exhiben obras contemporáneas, como el imponente mural El Mundo Mágico de los Mayas, 1963, de la pintora inglesa Leonora Carrington, que por primera vez es expuesto en la península de Yucatán, así como piezas del destacado artista plástico oaxaqueño Francisco Toledo, como Fecha C. Jack, entre otras, crea de sex profeso para la exposición. En esta muestra, cuyo concepto y trabajo curatorial estuvo a cargo de Ana Beltrán y del personal del Palacio Cantón, nutrido con la mirada de múltiples investigadores y especialistas, también se aborda la pirámide desde la visión de las artes, el cine, la imagen y el diseño. También se cuenta con espacios lúdicos, y con visores de realidad aumentada que permiten al visitante recorrer el interior de los icónicos edificios. Una proyección digital, creada con fotografías enviadas por los visitantes de estos imponentes monumentos en diversos lugares del país resultado de una convocatoria lanzada por el museo en octubre pasado, muestra cómo se teje el patrimonio personal de quienes acuden a las zonas arqueológicas del país, subrayando cómo la historia de las pirámides también la construyen las personas con su visita, registro y cuidado. Como parte del festejo por los 80 años de fundación del INAH, en la planta alta del museo, dentro de un espacio de inmersión creado en forma de una pequeña casa estilo maya, Los visitantes pueden apreciar cerca de 300 libros y pantallas táctiles que dan muestra de los 26 hallazgos más sobresalientes en las primeras ocho décadas de trabajo, de profunda labor de investigación y difusión realizada por el Instituto en la Conservación, Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural de México. El diseño museográfico cordió a cargo del despacho Yucatec One Architectos SCP, y se complementó en sitio con la labor del equipo del recinto museístico, encabezado por José Luis de Armas, con Miguel Durán como encargado del trabajo de arte y diseño. Estas imponentes edificaciones que reúnen el significado y la sacralidad del mundo antiguo mexicano, son el retrato de la montaña sagrada, y el centro del universo de donde todo emana, la morada de los dioses, pero son también documentos materiales de sociedades complejas que mediante la organización, y el esfuerzo comunitario construyeron imponentes obras que todavía maravillan al mundo. La exhibición permanecerá hasta abril de 2019 en el Museo Regional de Antropología, Palacio Cantón, ubicado en Paseo Montejo 485, centro de la ciudad de Mérida, Yucatán. Horario, martes a domingo de las 8 horas 17 horas, acceso, 55 pesos. Los domingos la entrada es gratuita. Los domingos la entrada es gratuita.